Este es el segundo evento que se hace en forma conjunta entre la modalidad, entre el nivel primario y el secundario. Tengo entendido que el secundario ya de otros años lo venía haciendo. Y bueno, como en nuestra modalidad nosotros trabajamos de manera diferente, fomentar la parte artística es lo que a nosotros nos favorece en el sentido de que nuestro alumno puede desenvolverse en un medio que no lo hace. Y por ahí encontramos unos talentos impecables, mejores que otros, que no sabían que lo tenían y que en la actuación van bárbaros. Hoy nos acompañan, bueno, es el segundo año que me acompañan, mi compañera de ruta, digo yo siempre, Mara Cardón. Ella está en la coordinación de la Dirección Provincial de Adultos con el proyecto de articulación, el proyecto que se hace entre las escuelas primarias y los cursos de capacitación laboral o información profesional. Y tenemos la grata visita de Carolina Carnero, que ella es la regente de la Escuela de Teatro de la Provincia. O sea que para nosotros es un gusto decirle a Carolina y que Carolina nos acompañe en esta noche, tan especial y tan propio un tema como le es la actuación a ella. Así que bueno, le voy a dejar la parte de que nos hable de la actuación a Carolina. Bien, seguramente con toda la especificidad y poniendo el ojo en esta propuesta tan interesante para los adultos, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy muy contenta porque es la primera vez que vengo a esta actividad, gracias a la profesora Cardón que nos hizo la invitación. Somos dos docentes los que vinimos hoy, el profesor Eduardo Tazo y yo la que suscribe. No, maravilloso poder ver los trabajos de los chicos y esto que está diciendo la compañera, el poder ver los talentos, las posibilidades en la actuación y que siempre lo artístico, y yo digo que el teatro es una posibilidad de expresión y comunicación. Exactamente. Entonces, me parece maravilloso poder participar de esta actividad y ojalá no sea la última, sino que podamos ser el inicio de algo que podamos hacer conjunto. Así que celebro, digamos, la visita. ¿Hay réplica de estas actividades a lo largo de la provincia, digamos, que se motivan desde otro lugar, desde esta modalidad? Sí, hay instituciones. Por ejemplo, nosotros, el Liceo Municipal de Santo Tomé, trabaja dentro del marco de estas actividades. Así que tenemos como esa experiencia articulatoria, desde, por ejemplo, lo infantil, el juvenil, lo que nosotros llamamos taller integrado, que tiene que ver con personas con discapacidad. Entonces, todas esas actividades conjuntamente y tenemos una carrera, que es una capacitación, que es un espacio intermedio, que tiene Santo Tomé, para la gente que en realidad no quiere estudiar la carrera, sino que quiere disfrutar del teatro desde otra manera y hacer un trayecto quizás más acotado, más concreto. Exacto. María, qué importante que quienes representan, digamos, el Ministerio a nivel provincial estén hoy participando, vean el trabajo que se hace de Puertas Adentro. Bueno, buenas noches a todos y todas. Y todes. La Dirección Provincial para Jóvenes y Adultos y esta gestión ministerial siempre ha acompañado a lo largo de esta propuesta del proyecto de articulación. El equipo técnico y pedagógico que trabaja en forma conjunta con la directora provincial recorre, pisa el territorio. En esta ocasión es la segunda vez. Siempre tratamos de apoyar. Hoy no está Sebastián, que es otro compañero del equipo, que trabaja en el proyecto Puente, que es primaria de adultos con las CEMPAS, acompañando su trayecto de los alumnos que puedan elegir, ¿no? seguirlo. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta etapa del año hay mucha agenda, entonces la directora provincial siempre tratamos con el equipo de repartirnos, participar y acompañar sobre todo. No solamente para este tipo de eventos, a lo largo de todo el año, en encuentros, en formaciones o capacitaciones de otro índole, siempre tratando de acompañar lo que las escuelas vienen haciendo de hace mucho tiempo. En mayor o menor medida, hace poco pudimos participar de lo que fue EduFest, en donde también diferentes niveles y modalidades de toda la provincia han participado y realmente fue la fiesta de la educación santa oficina. Y creo que este tipo de actividades no solamente, no creo en las casualidades, estos profesores no solamente son profesores, compañeros, son amigos, por lo tanto, me acercaron hasta San Carlos y siempre, digamos, esto de poder ir entramando redes, no solo de comunicación, sino de encuentro. El teatro es juego, sana y comunica lo que de otras maneras el arte, en todas sus manifestaciones, sean las técnicas o los procedimientos, generalmente hacen y sacan lo mejor de nosotros. No importa cuál sea el nivel, la modalidad, la capacidad, la discapacidad, todos tenemos un potencial y creemos fuertemente en esta modalidad, esta es una comunidad que acompaña mucho, mucho. En diferentes, yo he venido a participar de una muestra en el centro comercial, son escuelas de puertas abiertas y creo que realmente esa es nuestra obligación como Ministerio, acompañar. Felicitar nuevamente a la institución, a la comunidad educativa, a todo el personal porque los padres viajan, hoy estamos con tres instituciones en donde lleva más allá del tiempo escolar. Entonces, realmente felicitar a todos y esto se merece que, digamos, se siga expandiendo. Así que, ¿qué más imposible? Todo. Así que, bueno, simplemente agradecer siempre la oportunidad de Mónica que me ha acompañado, mejor dicho, me ha acompañado, hoy hemos acompañado mutuamente, pero para mí hace un crecimiento esta experiencia en la modalidad de vida.